A un mes que estallara el escándalo acerca de la denuncia por abuso sexual que Lucas Benvenuto inició contra Jay Mamon, el actor y humorista decidió alejarse por completo de la prensa, refugiarse unos días en España y dar su versión mediante una entrevista con Jorge Real que dio mucho de qué hablar. Además, cabe recordar que Telefe cortó lazos con el exconductor de la peña de Morphe. En diálogo con Juan Etche Goyen en Mitre Live, Marina Calabró habló acerca de la difícil interna entre Telefe y Jay Mamon. Hoy veo difícil que él pueda volver. Cada vez que le preguntan habla de un contrato hasta diciembre con Telefe. A mí me parece que esa suspensión de contrato fue mucho más unilateral de lo que él dice. Sobre este contexto, la periodista hizo hincapié en lo que hizo Jay Mamon y las preferencias del canal, sé que fue una decisión de Telefe, sé que hubo un llamado, sé quien llamó a Fernando burlando para que él le comunicara la decisión del canal de discontinuarlo, y añadió, El canal tiene los estándares de una corporación internacional y, aunque no lo fuera, también lo veo difícil en el corto y mediano plazo, explicó. No hay mucho para agregar. Finalmente, Marina Calabró reflexionó. Hoy por hoy lo veo complicado y sin mucha vuelta, él hizo un clic con la entrevista de Bobby Etche Copar donde empezó a enojarse, envalentonarse y ponerse él en lugar de víctima. ¿Por qué Lucas Benvenuto podría viajar a Buenos Aires en los próximos días mediante una publicación en su cuenta? En la cuenta de Instagram, Lucas Benvenuto generó rumores de un posible viaje a Buenos Aires, tras publicar un flyer sobre un abrazo simbólico al Congreso por la lucha de las víctimas por la prescripción de delitos y abuso en menores de edad, El jueves 27 de abril a las 15 hectosegundos nos vamos a encontrar en el Congreso de la Nación para que nuestro pedido sea escuchado. Escribió Necesitamos de manera urgente que no prescriban más los delitos de abuso sexual en las infancias. Es el momento de acompañar esta lucha. Nos vemos en el Congreso. 27 de abril a las 15 horas. Abrazo simbólico al Congreso, trae tu molinillo de viento, cerró Lucas Benvenuto. DM 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 Gracias por ver el video.